Hola André, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, nosotros nos encontramos acá desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Inami, precisamente para contarles los detalles, ya tú lo decías, del pronóstico del clima justamente. Y lo que reportábamos en anteriores días era con respecto a las precipitaciones, las lluvias, ¿no? Sin embargo, en las últimas horas aquí el Inami levantó esta advertencia para condiciones favorables de propagación de incendios. Ya se encuentra por acá justamente Romen Suntag, si él es experto, para que nos cuente un poquito de detalles. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué levantan esta alerta? Usted me decía que hace dos semanas pasaba lo mismo, ¿no? Buenos días. Exactamente. Entonces, nosotros emitimos esta advertencia debido a que ha habido una disminución de precipitaciones, disminución de humedad relativa en el ambiente y también hemos visto que van a haber vientos fuertes. Entonces, todas estas condiciones pueden propiciar que se propaguen los incendios forestales. Justamente, ¿en qué provincias está levantada esta alerta? Ya podemos ver, David, me ayuda con las imágenes. Acá está en la región sierra eso, ¿no? Principalmente en la región sierra, donde habrá menos lluvias. En las provincias son de Pichincha, en Loja, en Cañar también podemos ver y principalmente en Imbabura, donde hay el mayor nivel de riesgo. Justamente, Rommel, en torno a este tema tenemos entendido que el nivel de propagación varía entre moderado y alto y en torno a ello quisiera que me comente un poco de la lista de provincias que podemos ver. ¿Cuáles estarían entre las más vulnerables? Serían, por ejemplo, donde vemos un poco las manchas naranjas. Exactamente. Donde vemos el nivel naranja es el nivel alto de propagación. Entonces, ahí es donde puede haber la mayor afectación, principalmente a Suá y Loja, como le mencionaba, y también al norte de la región sierra. ¿De qué depende volver a evaluar, justamente, para volver a, tal vez, nuevamente nombrar esta alerta de condiciones favorables para esta propagación de incendios? Debido a que el clima en el país es muy cambiante, nosotros tenemos que estar constantemente evaluando para poder emitir una nueva alerta. Por lo pronto, hasta el viernes, 1 de septiembre, mantenemos esta advertencia, pero luego revaluaremos la situación. Justamente en torno a este tema, podemos verlo ya, hay esta alerta de propagación de incendios, pero ¿qué pasa ahora con el tema del fenómeno del niño que se anunciaba días atrás? ¿Qué se prevé para los próximos días? Me decía, por ejemplo, que en Esmeraldas se están registrando lluvias. ¿Qué se prevé en torno a este tema? Bueno, se ha emitido que el fenómeno del niño está en observación todavía, se mantiene en un estado de alerta. Todavía no están acordadas todas las condiciones para que se dé este evento, pero sí se encuentra en desarrollo. Las lluvias se presentarán principalmente en Esmeraldas, del norte de Manaví, y en el resto no se descartan, pero serán escasas. Algo que comentábamos, y bueno, quisiera que ahora me ayude con un poquito, las recomendaciones a la ciudadanía. ¿Y por qué le digo esto? Porque fuera de cámaras decíamos la mayor parte de incendios que se han registrado, bueno, a lo largo de este fin de semana, en anteriores días también, serían provocados. ¿Cuáles son esas recomendaciones a la ciudadanía para que esté alerta en torno a estas condiciones favorables de propagación de incendios? Bueno, a la ciudadanía le recomendamos que no queme residuos forestales, que no queme la basura, ya que todo esto puede provocar que se den incendios y también que se puedan propagar rápidamente. Entonces, esas son las principales recomendaciones, y a cuidarse del sol, que va a haber mucha radiación ultravioleta también. ¿En horas de la madrugada también fríos internos? Sí, exactamente. En la madrugada habrá una disminución de temperatura y durante el día, en cambio, un aumento de esto. Rommel, muchísimas gracias. Bueno, ya lo hemos escuchado. Rommel mencionaba que justamente ayer es que se emite esta alerta hasta el 1 de septiembre, es el pronóstico de propagación, alerta de propagación de incendios. Recomendar a la ciudadanía también lo que él mencionaba, tener en cuenta esto para evitar que los incendios forestales se propaguen, consuman, como ya lo reportábamos este fin de semana, se registraron algunos incendios. Salga abrigado también en horas de la madrugada y use protector solar, ya lo decía Rommel. Es la información que se registra a las 6 y 40 de la mañana. Estefi, tú tienes más. Buenos días. Buenos días para ti también.